Aprovechando que está en cartelera, era hace una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, vamos a hablar un poco de su cine. Comenzó en 1992, una super película que se llama Los perros de la calle, una película que tiene mucho que ver con el cine de Stanley Kubrick, sobre todo en una película, una de las primeras películas de Kubrick que se llama El atraco. Después de Tarantino hizo Pulp Fiction, Pulp Fiction ya fue otra cosa, fue estrenada en el año 94, hace 25 años y ahí ya Tarantino muestra toda su característica cinematográfica, como él se alimenta de la producción pop cultural de décadas atrás, por ejemplo, novelas, películas, música, todo eso se encuentra en Pulp Fiction. Y esto también evidenció de dónde sale Tarantino. Tarantino, si bien Los perros de la calle fue su primera película, él ya había hecho, ya había trabajado como guionista en películas anteriores. También pueden ver Bastardos y Gloria, que es una de sus últimas películas, esta ya data del año 2009, 10 años atrás, no es tan nueva tampoco que digamos, y que donde Tarantino hace una película de la Segunda Guerra Mundial, y lanza prácticamente internacionalmente a un actor austriaco que es Christoph Waltz. Una película muy similar a Los doce del patíbulo, otra película de los años 60, pero bueno, pero aquí es mucho más crudo, o sea, Tarantino introduce su lenguaje en las películas de guerra, pero prácticamente es la única película de guerra, pero lo que realmente él ha hecho, ha hecho más películas basadas en la cultura norteamericana, y últimamente ha insistido en los westerns, era con Django desencadenado, los mil doce, después Los ocho más odiados, y ahora érase una vez en Hollywood, que es también un canto nostálgico al cine de westerns de Hollywood de los años 60, y también trata sobre Sharon Tate, una actriz que estaba comenzando su carrera en ese entonces, y que fue brutalmente asesinada en agosto de 1969 por el clan Mason, que era una pandilla de hippies liderados por Char Mason, y que tenían el objetivo de iniciar una revuelta en los Estados Unidos, asesinando a gente del Jepsep de Hollywood, y que lo que querían hacer es que se culpe a los negros de estos asesinatos, y así él comenzó una revolución en Los Ángeles, ¿verdad? No, Tarantino, un tipo que tiene 56 años, él nació casi a la misma edad que yo tengo, y bueno, vivió las mismas cosas que vivió una persona que nació en los años 60, y bueno, hay una cuestión de identificación con Tarantino en ese sentido para toda una generación.